Un político más se suma a esta lamentable situación que ocurre en el país. Asesinaban a un precandidato del partido del Primoro Morena a la alcaldía de Santa María Colotepec en Oaxaca. El precandidato a esa alcaldía por Morena o el Primor, Braulio Márquez García, quien hace una semana había iniciado su precampaña, fue asesinado a balazos ayer por la noche en la carretera que conduce a San Pedro, Pochutla, Aguatulco, Oaxaca. Las autoridades recibieron una llamada para alertar sobre una balazera en la carretera Federal 200 a la altura de San Juan Palotada, por lo que acudieron al lugar donde encontraron a Márquez García y a paramédicos. A través de Animal Político menciona que el precandidato regresaba con su esposa y su hija en un torneo de pesca que se realizó en las bahías de Huatulco, cuando fueron interceptados por hombres armados que viajaban en un automóvil blanco y le cerraron el paso. El ataque ocurrió a cinco días de que iniciaron las precampañas para ese municipio, el cual está en disputa permanente con el de San Pedro Mixtepec por la agencia de Puerto Escondido. Esto es grave y esto sí tiene que ver el crimen organizado que está invadiendo los territorios oaxaqueños y también por intereses particulares partidistas. Los partidos políticos dividen, los partidos políticos ponen en riesgo a las personas que como él, independientemente, y se tiene que hacer una investigación para saber si tuvo amenazas o si se había metido en algún problema, pero independientemente de eso, es por esa razón que las narcoelecciones no sirven para nada. Lo único que hacen es obligarlos a baño de sangre y de violencia para acatar las órdenes del sistema, ya sea capitalista, neoliberal, a través del crimen organizado y de los paramilitares. Es lamentable este suceso y bueno, en Oaxaca se demuestra que las narcoelecciones no funcionan y jamás van a funcionar. La organización comunitaria se acerca más a la dignidad para que esto no siga pasando y se puedan defender entre todos y puedan construir algo porque esto de verdad es lamentable. Y al rato, pues, no les va a importar ni los de Morena se van a compadecer. Bueno, no voy a decir compadecer, pero no van a hacer algo más. Solamente condolencias y se han sacado, como siempre, ocultando las cosas. Saludos, compas.